Y dice Es que la morena tiene su tumbao Y a mi me tiene liquidao como un bacalao Que las morenas son como el arroz cuando se enfodonan Se vuelven pegado Y lo mismo le canto, mira un bolero, un guaguaco Señores que aun se ha chorreado Y a la morena tiene su tumbao Y agüito huele, lo tiene liquidao, lo tiene pelao Como un bacalao Y a la morena tiene su tumbao Ay mamacita vente pa'ca Ven menear hoy aquí al lado Y a la morena tiene su tumbao ¡Vale pa' allá! ¡Coma el sartén y el orgullo de Guillermo! Una prieta que tiene un sabor ¡Vale beco! Oye morena, si tú eres virgen Mucho gusto Que esa morena que está bien buena Y ella quiere, me la llevo pa' la beca Cada morena tiene su tumbao Que la morena de San Cancón Cuando se pega Cuando se pega Se vuelve un foco Deprieta Deprieta Esto es racismo ¿Quién es un tumbao? ¿Quién es un tumbao? ¿Quién es un tumbao? Que esa morena que si se mueve Si ella quiere, me la llevo Mañana la mueve Ya la morena tiene su tumbao Tiene su tumbao Y me tiene liquidao Si ella quiere, la meneo por el lado Ya la morena tiene su tumbao